Oh, 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 oh Son las doce de la noche Una hora antes de estallar Hoy se vale todo Todo va a explotar Uno contra el otro, dejemos de jugar Ven, suelta todo, que no es todos los días que nos vamos a encontrar Mi bien, mi dulce bien, que contar cada lunar tuyo es un estar Mi bien, mi dulce bien, que besar cada lunar tuyo es un manjar Llevarte hasta el final, final, es ideal Son las doce de la noche, te veo, tu me ves A lo lejos, te pusiste nervioso, es un reflejo de lo bueno que es estar Juntos otra vez, tanto tiempo, tanto tiempo sin verte Y de nuevo, vuelvo a ver, vuelvo a ver, lo que tus ojos dijeron esa vez Querer, querer, ay mi querer, cuanto bien tu me hiciste Cuanto amor me diste, ey, ay mi bien De esos amores que te hacen flotar, flotar Con tan solo una mirada y sin hablar, hablar Ya sabemos a dónde vamos a parar Suénalo Música Querer, ay mi querer, que contar cada lunar tuyo es un estar Mi bien, mi dulce bien, que besar cada lunar tuyo es un manjar Y llevarte hasta el final, final Es ideal 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 Gracias.